Despensa los Chaque, de Marilbarra. Despensa los Chaque, de Marilbarra. A la hora de hacer tus compras en el barrio sur de la localidad, vas a encontrar todo en un solo lugar. Todo en un solo lugar. Almacén, bebidas, golosinas, bazar, artículos de limpieza, pollo, milanesas, cortes de cerdo, fiambre y más. Despensa los Chaque, Alberto Tolosa 744, Amenaber. Despensa los Chaque, variedad y ahorro en cada producto.